La ex actriz porno, ahora convertida en una influencer de Instagram, explotó contra la industria del cine para adultos al ser contactada por un alto ejecutivo con quien trabajó en el pasado. Mia hizo pública, mediante una captura de pantalla, la conversación que sostuvo con el líder de una prominente compañía de porno, con quien estuvo asociada hace cuatro años. En el chat, el empresario le pregunta a Mia si seguía en Los Ángeles, ella pregunta por qué, el motivo es para saber si le interesarían hacer una transmisión pues de por medio habría una paga genial. Ella responde enfática que prefiere morir de hambre y que no lo volvería a hacer. Déjame tomarlo abundantemente claro, podría estar muriendo de hambre en la calle, viviendo detrás del basurero de un Starbucks y aún así diría que no a la oferta. No me vuelvas a escribir nunca Mia Califa. Califa supo que ese acoso no debía quedar en el anonimato y utilizó Instagram para potenciar su mensaje y dejar en claro que no volvería a la industria. En el mensaje que acompañó a su post, reveló que el porno fue un error que cometí cuando tenía 21 años, casi arruinó mi vida y he sido afortunada en recoger las piezas y seguir adelante. No cometeré los mismos errores dos veces. Finalmente, la celebridad libanesa advirtió a quien quisiera contactarla de nuevo, que le ofreciera la oferta a su propia hija pues el dinero sería genial para ella. Ong. Celia Lora ponía a volar la imaginación de sus fans con diminuto bikini Ong. Famosas Arden en San Valentín con sensual en Seriana e Instagram Ong. Mia Califa rompe las reglas en Instagram y hace invitación desnuda.